Johnson, Matthews, corren todos, ya entró al partidor Gliss que corre con sus colores gorra roja. Entró Mejul, mis mejores amigos, Tomichel, Vizagiga, Jerkutay, van a entrar Pajoma y Penny Lane. Preparándose. Partieron. Jerkutay por fuera en la delantera, segundo Pajoma, tercero Zagiga por el centro, te pasa al segundo lugar, tercero Pajoma, cuarto Mis Mejores Amigos, quinto Tomichel, Vizagiga, sexto Mejul. Gliss por fuera a corta distancia, última ubicación Penny Lane a dos cuerpos. Gliss por fuera pasó al primer lugar en los 1.300 metros, segundo quedó Jerkutay, tercero Zagiga a dos cuerpos, cuarto Pajoma, quinto Mis Mejores Amigos, sexto Mejul por fuera, séptimo quedó Tomichel, Vizagiga. Última Penny Lane a dos cuerpos, Gliss, cuerpo y medio, segundo Jerkutay, tercero Zagiga, cuarto Pajoma, quinto Medjul. Curva de los 900, seto Mis Mejores Amigos, en la penúltima ubicación por fuera, Tomichelby, última Penny Lane a cuatro cuerpos, mantiene la delantera Gliss. Segundo Zagiga, Medjul avanza por fuera al tercer lugar, girando la curva final, cuarto Jerkutay, quinto Tomichelby, sexto Pajoma, séptimo Mis Mejores Amigos, última Penny Lane, ingresan a tierra derecha. Con Gliss en la delantera, a corta distancia Zagiga, Medjul por fuera, más ahíto Tomichelby, tres casi iguales. Medjul pasa al primer lugar, segunda queda Gliss en los 400, tercero Zagiga, cuarto Tomichelby por fuera. Quinto Jerkutay, sexto Pajoma, séptima por los palos Penny Lane, Medjul en la delantera nuevamente queda Gliss por el lado interior, segundo por fuera Tomichelby, 200 metros finales, Tomichelby a corta distancia. Tomichelby alcanzando y Tomichelby va pasando al primer lugar, fácil, segunda Gliss, tercero Medjul a pescueso, Tomichelby, dos cuerpos y medio, último metro gana Tomichelby. En el segundo queda por fuera Medjul, tercera Gliss, cuarto siga Penny Lane. En el quinto por fuera mis mejores amigos, sexto Pajoma, penúltimo Zagiga, último Jerkutay. Sexta carrera clásico, grupo tres premio Thompson Matthews, primero el dos Tomichelby, segundo el tres Medjul, tercero el ocho Glitz, cuarto el siete Penny Lane, quinto el uno mis mejores amigos. Ganada por dos cuerpos y medio, el tercero a pescueso, el cuarto un cuerpo, tres cuartos el tiempo, minuto 35 segundos, seis centésimas. Atención al público, senta hablado, reclamo a primer lugar. Informamos que el reclamo a primer lugar es mutuo. En la penúltima ubicación por fuera Tomichelby, última Penny Lane a cuatro cuerpos. Mantiene la delantera Glitz, segundo Zagiga, Medjul avanza por fuera al tercer lugar, girando la curva final, cuarto Jerkutay, quinto Tomichelby, sexto Pajoma, séptimo mis mejores amigos. Última Penny Lane, ingresan a tierra derecha con Glitz en la delantera, corta distancia Zagiga, Medjul por fuera, más adicto Tomichelby. Tres casi iguales, Medjul pasa a primer lugar, segunda queda Glitz en los cuatrocientos, tercero Zagiga, cuarto Tomichelby por fuera, quinto Jerkutay, sexto Pajoma, séptimo Pablo, Pablo Penny Lane. Medjul en la delantera nuevamente queda Glitz por el lado interior, segundo por fuera Tomichelby, doscientos metros finales, Tomichelby a corta distancia, Tomichelby alcanzando y Tomichelby va pasando a primer lugar, fácil. Segunda Glitz, tercero Medjul a pescueso, Tomichelby, dos cuerpos y medio, último metro gana Tomichelby. En el segundo queda por fuera Medjul, tercera Glitz, cuarto siga Penny Lane, en el quinto por fuera mis mejores amigos, sexto Pajoma, penúltimo Zagiga, último Jerkutay.